Y este es el sentimiento de los funcionarios de Cristo Hoy ha contado una historia que es una joven, ella cantaba, adoraba al Señor Dios la usaba en aquella iglesia, pero un fin de un joven se enamoró Hoy ha contado una historia que es una joven, ella cantaba, adoraba al Señor Dios la usaba en aquella iglesia, pero un fin de un joven se enamoró Por la mirada Jesús te da saber, por la mirada Jesús te da saber Por la mirada Jesús te dice ver, por la mirada Por la mirada Jesús te da saber, por la mirada Jesús te da saber Por la mirada Jesús te dice ver, por la mirada Y vuelve, los triunfadores de Cristo Esta alabanza la dirige, es una historia De una joven, pasó momentos de tristeza y dolor Pues le faltó esa fe innovadora Que le pidieron los discípulos al Señor Esta alabanza la dirige, es una historia De una joven, pasó momentos de tristeza y dolor Pues le faltó esa fe innovadora Que le pidieron los discípulos al Señor Con la mirada de Jesús me lanzaré Con la mirada de Jesús me la fe Con la mirada de Jesús me dice ve Con la mirada Con la mirada de Jesús me lo sabré Con la mirada de Jesús me la fe Con la mirada de Jesús me dice ve Con la mirada Y para la gloria de Dios Dios bendiga a todos los jóvenes de la iglesia, luz y verdad Y para la gloria de Dios 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 La gloria de Dios Y para 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 la gloria de Dios Y un saludo con cariño allá en San Cristóbal A mi hermano Gustavo Romino Y su esposa Consuelo E ellos David, 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 David danzaba Como los cordelitos de la manada Como los cordelitos de la manada La esposa de David lo criticaba Porque David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba Porque David, David, David danzaba Y llamamos España ¡Jole, jole! Cristo viene, aleluya Esto es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para mí Esto es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a tomar la que más dulce que la miel Refresca tu alma Refresca todo tu ser Esto es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para mí Y esto es para ti, feliz herrera Cristo viene, mi hermano, aleluya Arzá, arte las manos, pastores Tomar padrón, en el canto Cristo viene Cristo es la fuente de agua milagrosa En el que lava al triste pecador Por eso canto Alabanzas a mi Cristo Por eso canto Y le doy gracias a Dios Ven a tomar la que más dulce que la miel Refresca tu alma Refresca todo tu ser Cristo es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a tomar la que más dulce que la miel Refresca tu alma Refresca todo tu ser Cristo es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para mí En el huerto del Edén En el huerto del Edén Formó Dios una pareja Al hombre lo puso Adán Al hombre lo puso Adán Y a la mujer llamó Eva Este primer matrimonio Este primer matrimonio Que existió sobre la tierra Lo destruyó Satanás Lo destruyó Satanás Por medio de una culebra Utilizó a la mujer Conociendo su inocencia Mostrándole aquella fruta Que Jehová le prohibiera Utilizó a la mujer Conociendo su inocencia Mostrándole aquella fruta Que Jehová le prohibiera La codicia la tomó La codicia la tomó Y se puso muy contenta Luego le dio a su marido Luego le dio a su marido Ya que era su compañera Los dos quedaron sellados Los dos quedaron sellados Por aquella desobediencia La causa de que Jehová La causa de que Jehová Se airara y los maldijera Utilizó a la mujer Conociendo su inocencia Mostrándole aquella fruta Que Jehová le prohibiera Utilizó a la mujer Conociendo su inocencia Mostrándole aquella fruta Que Jehová le prohibiera Utilizó a la mujer Conociendo su inocencia Mostrándole aquella fruta Que Jehová le prohibiera Utilizó a la mujer Conociendo su inocencia Mostrándole aquella fruta Que Jehová le prohibiera Glória a Jesús Cristo es el Rey Aleluya Vamos a alabar al Señor Aleluya Recordando Glória a Jesús Que Él hace cosas grandes A través de la alabanza Quiero decirte Alabado sea Jesús Que he visto Glória a Dios Sanidades A través de la alabanza Aleluya Liberación A través de la alabanza Por eso vamos a alabar al Señor Con todo el corazón Aleluya Porque Él es el Rey Aleluya Fuego, fuego La iglesia pide fuego Fuego, fuego La iglesia pide fuego Hermano querido Pide tú también Hermano querido Pide tú también Porque ya Cristo viene A buscarse Y a Jerusalén Porque ya Cristo viene A buscarse Y a Jerusalén Aleluya Fuego, fuego La iglesia pide fuego Aleluya Fuego, fuego La iglesia pide fuego Hermano querido Pide tú también Hermano querido Pide tú también Porque ya Cristo viene A buscarse Y a Jerusalén Porque ya Cristo viene A buscarse Y a Jerusalén Y ven, ven Besar tu Espíritu Ven Como en el día De pente Posee Y ven, ven Besar tu Espíritu Ven Como en el día De pente Posee Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida Con tu poder Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida Con tu poder Llena mi amor Llena mi amor Llena mi amor Llena mi ser Llena mi vida Con tu poder Llena mi alma Llena mi ser Llena mi vida Con tu poder Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí El Espíritu de Dios desciende aquí Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí El Espíritu de Dios desciende aquí Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí El Espíritu de Dios desciende aquí Y un aleluya, yo estoy cantando Mientras mi Cristo viene bajando Dios, aleluya, yo estoy cantando, que es mi Cristo, viene bajando, viene bajando, viene bajando, en una nube rica eso viene bajando, viene bajando, viene bajando, en una nube rica eso viene bajando Yo quiero ser un vencedor, para vencer al ventador, y yo quiero ser un vencedor Yo quiero ser un vencedor, y yo quiero ser un vencedor, y yo quiero ser un vencedor Yo quiero ser un vencedor, y yo quiero ser un vencedor, y yo quiero ser un vencedor Yo quiero ser un vencedor, y yo quiero ser un vencedor Yo quiero ser un vencedor, y yo quiero ser un vencedor Sobre las aguas, aquel que caminó, sobre las aguas, está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando, y está a tu lado, me está tocando, aquí caminando, y está a tu lado, me está chistando, aquí caminando El fuego divino, fuego de Dios, fuego divino, fuego de Dios, es el que siento en mi corazón El Cristo que aquí se alaba, es el que siento en mi corazón El Cristo que aquí se alaba, es el que siento en mi corazón Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva, dentro de tu corazón Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y desde aquí ya llegó, desde aquí ya llegó el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se alaba arriba, el Espíritu de Dios se alaba arriba Se rasga la vista jura, buscando esa bendición Se rasga la vista jura, buscando esa bendición Y este Cristo alabo yo, este Cristo alabo yo Porque el pueblo salvó, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Las palmas arriba, las palmas arriba El barrio arriba, el no es el avance arriba Y esto aquí, el chico, el despidió Permíteme que te toque, permíteme que te chine Permíteme que te toque, permíteme que te chine Liberación, ahora, liberación, ahora, liberación, liberación, liberación En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Las yugos caen a tierra, a causa de la opción Se va la vista ahora, se va la vista ahora Se van las enfermedades, ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Pero vielo como te busca, pero vielo como te llena Pero ahí te está tocando, pero ahí te está chirando Pero ahí te está chirando Derrama la tontaleza, derrama la tontaleza Y a su nombre, y a su nombre Espíritu Santo, ahora, oh, aleluya Que venimos, que nos llenes, aleluya Oh, con tu presencia, aleluya Y que tu nombre de amor, aleluya Oh, porque nuestras vidas, aleluya Oh, que damos la gloria Damos la honra, nos daremos porque vive Porque vive, 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 vive Vive, vive No nos pensamos en el barato y en el teclato Aleluya Oh, gloria a tu nombre Tu presencia es real aleluya Alá vale porque vive, aleluya El alma suma, no vale El alma suma Alá vale Alá vale Alá vale El alma suma Welt Lock Las Vegas El alma suma El alma suma El alma suma Así, 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 así se lo valió y a este Cristo alabó yo, a este Cristo alabó yo, porque fue que salvo, y a este Cristo alabó yo, porque fue que reserva a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, siga alabándole, siga alabándole, siga alabándole, oh si tu crees, aleluya, cosas grandes suceden, aleluya. Gloria a Dios, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios declara en su palabra que hay poder en la alabanza, que en la alabanza del Señor suceden cosas maravillosas. Gloria a Jesús, vamos a disponer nuestros corazones para alabar y glorificar al Dios que vive y reina por todos los siglos, aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no perderá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no perderá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiada en mi Salvador. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiada en mi Salvador. Y salva, vibra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel de los leones, también ha librado mi alma de su amor. Ay, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, ay, busca la bendición de Dios, y Él te la dará. Ay, busca la bendición de Dios, 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 y Él te la dará. Pero sigue la alabanza así, con mucha alegría así, 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 así Así, 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 así Se alabrió con las manos, con los pies Con las manos, con los pies, la boca y el corazón Era su nombre, era su nombre, era su nombre, era su nombre Batiendo a los palmas todos, al ritmo de la canta Batiendo a los palmas todos, al ritmo de la canta Batiendo a los palmas, batiendo a los palmas, batiendo a los palmas Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre gloria Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva Y a este Cristo alabulló, porque fue que me salvó Las palmas, arriba, las palmas, al cielo Con las palmas, arriba, arriba, arriba Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, a su nombre En la varana, ociova, todos los reyes Todos los reyes, todos los reyes de la tierra Que han oído los dichos de tu boca Y cantarán en los caminos de Jehová Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Que han oído los dichos de tu boca Y cantarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es mi cuerpo en sus caminos Porque Jehová, más fiel y al humilde Más vida de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová, más fiel y al humilde Más vida de lejos al altivo Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Que han oído los dichos de tu boca Y cantarán en los caminos de Jehová Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Que han oído los dichos de tu boca Y cantarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es mi cuerpo en sus caminos Porque Jehová, más fiel y al humilde Más vida de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es mi cuerpo en sus caminos Porque Jehová, más fiel y al humilde Más vida de lejos al altivo Jehová está en su templo Alábale quien vive Jehová está en su templo Alábale quien vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo Jehová está en su templo Alábale, alábale, alábale que él vive Alávale, alávale, alávale que él vive Dios va es poderoso, alávale que él vive Dios va es poderoso, alávale que él vive Alávale, alávale, alávale que él vive Dios va es poderoso, alávale que él vive Alávale, alávale, alávale que él vive Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Yo sé que Cristo viene, que pero es un venida Yo sé que Cristo viene, que pero es un venida Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo y no subiendo, subiendo y no bajando Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Y mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, 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 mi alma volará Y ahora, con la música campesina Alabamos a un yo vivo El que reina para siempre Te traigo reggaetón Mi música muy fina Pero alabo a Jesucristo Con la música campesina Te traigo reggaetón Mi música muy fina Pero alabo a Jesucristo Con la música campesina No importa, no importa Que me diga el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos No importa, no importa Que me diga el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos No importa que sea merengue O aracha o reggaetón Lo que importa es que lo hagamos De todo corazón No importa que sea merengue O aracha o reggaetón Lo que importa es que lo hagamos De todo corazón No importa, no importa Que me diga el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos No importa, no importa Que me diga el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos Él merece toda honra Toda gloria y majestad Porque Él es el camino La vida y la verdad Él merece toda honra Toda gloria y majestad Porque Él es el camino La vida y la verdad No importa, no importa Que me diga el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos No importa, no importa Que me diga el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos Recordemos que el Señor dice Esfuérzate y sé valiente Y yo te daré la corona de la vida Apocalipsis 2.10 Vive el Rey ¡Gracias! 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 No importa que sea merengue Guaracha o reggaetón Lo que importa es que lo hagamos De todo corazón No importa que sea merengue Guaracha o reggaetón Lo que importa es que lo hagamos De todo corazón No importa, no importa Que me digan el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos No importa, no importa Que me digan el campesino Pero alabo a Jesucristo Con los coros y con los hijos El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego Que quema, que quema El espíritu santo es fuego, el espíritu santo es fuego, el espíritu santo es fuego, que quema, que quema Huye los demonios cuando cae el fuego, huye los demonios cuando cae el fuego, huye los demonios porque no soportan la alabanza de su pueblo Huye los demonios cuando cae el fuego, huye los demonios cuando cae el fuego, huye los demonios porque no soportan la alabanza de su pueblo El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego Que quema, que quema El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego El Espíritu Santo es fuego Que quema, que quema Huye los demonios cuando cae el fuego Huye los demonios cuando canta el pueblo Huye los demonios porque no soportan la alabanza de su pueblo Huye los demonios cuando cae el fuego Huye los demonios cuando canta el pueblo Huye los demonios porque no soportan la alabanza de su pueblo Y esto es para mi amada esposa Aleksandra Recibelo con cariño Y para ti también, Eglia de Alopeza Escucha Eder 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 Aleluya Y ahora vengo con nuevas fuerzas a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores ¡Gloria! Escucha Eder 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 Gracias por ver el video Recordemos lo que dice Felipense 413 Recordemos lo que dice Felipense 413 Que todo lo puede Cristo, que Él me fortalece Que todo lo puede Cristo, que Él me fortalece Tú tienes nuevas fuerzas, en Cristo mi Señor Yo tengo nuevas fuerzas, en Cristo mi Salvador Tenemos nuevas fuerzas, en Cristo mi Señor Tú tienes nuevas fuerzas, en Cristo mi Salvador Yo tengo nuevas fuerzas, en Cristo mi Señor Tenemos nuevas fuerzas, en Cristo mi Salvador Porque su palabra dice Que todo el que me suspire Alabe a Jehová Adorai Dios, Dios poderoso Señor Dios, Dios poderoso Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso Señor Dios, Dios poderoso Señor Dios, Dios poderoso Hacedor de maravillas Creador de este mundo El que da aliento de vida Y el que el mundo puede adorar, hacedor de maravillas, creador de este mundo, el que da aliento de vida, y el que el mundo puede adorar al Señor Jehová. Padre eterno y nuestro Señor, al Señor Jehová, Padre eterno y nuestro Señor. Señor, todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso. Todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso. Al Señor Jehová. Padre eterno y nuestro Señor. Al Señor Jehová. Padre eterno y nuestro Señor. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Y si respiras, alábalé. Padre eterno y nuestro Señor Jehová. 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 Y dedicado especialmente para la gente de nuestros barrios, que Dios les bendiga y les dé la oportunidad de salvación. Padre eterno y nuestro Señor Jehová. Padre eterno y nuestro Señor Jehová. Padre eterno y nuestro Señor Jehová. Catedralo y nuestro Señor jehová. Ven a Cristo, la gente de mi barrio, ven a Cristo, ven a Cristo, solo él puede salvarlo. A la gente de mi barrio, les quiero felicitar, que la música campesina también les gusta escuchar. A la gente de mi barrio, les quiero felicitar, que la música campesina también les gusta escuchar. Ven a Cristo, ven a Cristo, la gente de mi barrio, ven a Cristo, ven a Cristo, solo él puede salvarlo. Ven a Cristo, ven a Cristo, la gente de mi barrio, ven a Cristo, ven a Cristo, solo él puede salvarlo. No te sigas preguntando, ¿qué debo hacer con mi vida? Sino, ¿qué quiere hacer Dios con mi vida? ¡Gloria! 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 Hoy quiero cantar a Dios y a la gente de mi barrio, y también quiero decirles, Jesucristo vino a salvarlo. Jesucristo vino a salvarlo. Hoy quiero cantar a Dios y a la gente de mi barrio, y también quiero decirles, Jesucristo vino a salvarlo. Ven a Cristo, ven a Cristo, la gente de mi barrio, ven a Cristo, ven a Cristo, solo él puede salvarlo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, la gente de mi barrio, ven a Cristo, ven a Cristo, solo él puede salvarlo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, solo él puede salvarlo. Yo, hoy nací de nuevo, porque le he entregado mi alma a Jesucristo, y soy un hombre limpio, pues me ha limpiado su preciosa sangre. Yo, hoy nací de nuevo, porque le he entregado mi alma a Jesucristo. Yo, hoy nací de nuevo, y soy un hombre limpio, pues me ha limpiado su preciosa sangre. Mis pecados fueron perdonados, ahora paso a ser un hijo de Dios. Estaba alejado, de reconciliado, y tomó los pecados que yo tenía. Mis pecados fueron perdonados, ahora paso a ser un hijo de Dios. Estaba alejado, de reconciliado, y tomó los pecados que yo tenía. Con mucho cariño, para mi hijo Anderson, mi esposo, Mercedes, yo le bendigo. Escucha, Adriánita. Mis pecados fueron perdonados, ahora paso a ser un hijo de Dios. Estaba alejado, de reconciliado, y tomó los pecados que yo tenía. Música 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 Y el poder que Dios da, no es terrenal, y solo se consigue a través de Jesucristo. Vive, reina para siempre. Música Hay un poder diferente, hay un poder diferente. A todo lo de este mundo, es un poder especial, es un poder especial, es un poder especial. Que saca a todo el mundo, hay un poder diferente, hay un poder diferente. A todos los de este mundo es un poder especial, es un poder especial que saca a todo el mundo Todo lo transforma y le damos profundo el poder de Jesucristo que no es de este mundo Pues todo lo transforma y le damos profundo el poder de Jesucristo que no es de este mundo Poder, poder, el que proviene de arriba Poder, poder, el que no da nueva vida Poder, poder, el que proviene de arriba Poder, poder, el que no da nueva vida No dejemos que se vaya ese poder de nosotros y ganaremos la batalla Así no digan los locos, no dejemos que se vaya ese poder de nosotros y ganaremos la batalla Así no digan los locos Poder, poder, el que proviene de arriba Poder, poder, el que no da nueva vida Poder, poder, el que proviene de arriba Poder, poder, el que no da nueva vida Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Hechos 1, 8 ¡Gloria! 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 Poder, poder, el que proviene de arriba Poder, poder, el que no da nueva vida Poder, poder, el que proviene de arriba Poder, poder, el que no da nueva vida Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra No darán un día al respaladero Y se dormirá el que te guarda De aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra y tu mano Derecha, el sol no te pastigará De día, ni la luna, de noche Jehová, el que guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová Guardará tu salida Desde ahora y para siempre Amén Jehová, el que guardará Jehová es tu sombra y tu mano Derecha, el sol no te pastigará De día, ni la luna, de noche Jehová, el que guardará Jehová, el que guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová Jehová, el que guardará Guardará tu salida Desde ahora y para siempre Amén Jehová, el que guardará Jehová, el que guardará Tu alma Jehová, el que guardará Guardará tu salida Desde ahora y para siempre Amén Amén Recordemos que el Señor dice En Felipense 4.13 Que todo lo puedo en Cristo Que Él me fortalece Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues Él venció la muerte En la cruz del Calvario Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues Él venció la muerte En la cruz del Calvario Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues Él venció la muerte En la cruz del Calvario Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues él venció la muerte En la cruz del Calvario Él no es de yeso ni de bronce Ni de maera ni de barro Él es un Cristo vivo Que ha resucitado Él no es de yeso ni de bronce Ni de maera ni de barro Él es un Cristo vivo Que ha resucitado Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues él venció la muerte En la cruz del Calvario Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues él venció la muerte En la cruz del Calvario Mi hermano, nunca te des por vencido Si ya comenzaste a correr Pero recuerda pedir ayuda A quien la muerte pudo vencer Jesucristo Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues él venció la muerte En la cruz del Calvario Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Que ha resucitado Pues él venció la muerte En la cruz del Calvario Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues él venció la muerte En la cruz del Calvario Yo alabo a un Cristo vivo Que ha resucitado Pues él venció la muerte En la cruz del Calvario Música Lávame con tu sangre, sana mi querida fuente, escucha mi voz y háblame en tu vida Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar Escúchame sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír La, 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 contar de todos mis problemas, volver a ser feliz Escúchame Música Lávame con tu sangre, sana mi querida fuente, escucha mi voz y háblame Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar Escúchame sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír La, 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 contar de todos mis problemas, volver a ser feliz Escúchame Música Música Escúchame Lávame sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír La, 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 contar de todos mis problemas, volver a ser feliz Escúchame Escúchame Música Y lo hacemos para honra y gloria de nuestros señores de Cristo Y lo hacemos para honra y gloria de nuestros señores de Cristo Música Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación Y aunque se traspase Y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar Y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar Y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar Y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación Y Dios es nuestro amparo y gloria, nuestra fortaleza Y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar Y aunque la tierra teme, debemos de cantar El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, a su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Pide, pide, pide lo que quieras Que el Señor es bueno y Él te lo dará Pide, pide, pide lo que quieras Que el Señor es bueno y Él te lo dará Pide más amor, pide santidad Que el Señor es bueno y Él te lo dará Pide más amor y de santidad Que el Señor es bueno y Él te lo dará Pide, pide, pide lo que quieras Que el Señor es bueno y Él te lo dará Pide, pide, pide lo que quieras Que el Señor es bueno y Él te lo dará Pide más amor, pide santidad Que el Señor es bueno y Él te lo dará Pide más amor, pide santidad Que el Señor es bueno y Él te lo dará Y ahora, alábale mi hermano, Él está aquí para bendecir su pueblo ¡Olea! ¡Olea! Yo siempre Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios Yo siempre Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios Siembra la palabra, no vaciles más Que el Señor es bueno y Él te lo dará Siembra la palabra, no vaciles más Que el Señor es bueno y Él te lo dará Yo siempre Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios Yo siempre Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios Siembra la palabra, no vaciles más Que el Señor es bueno y Él te lo dará Siembra la palabra, no vaciles más Que el Señor es bueno y Él te lo dará Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi guía Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te adoro con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te adoro con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Con el corazón Déjame entrar en tus atrios Y experimentar tu grande poder Déjame sentir el calor Que el fuego penetre en mi corazón Necesito sentir la corriente Sentir esa llama Traspasando mi piel Ya no quiero seguir siendo el mismo Derrama tu fuego por todo mi ser Quiero sentir ese fuego Quiero volverme en tu fuego La canción desde el cielo Aquí Quiero sentir ese fuego Quiero volverme en tu fuego La canción desde el cielo Aquí Recibe Dios La alabanza de la compasión Adorar y quien te adora Los días Y en verdad Te confieso Que lejos de ti Mi vida no es vida Si tú no estás Como barco Sigo un timonel Solo a la deriva En medio del mar Te suplico Yo te lo suplico Espíritu Santo No te alejes de mi Si te alejas Si tú te alejas Si te alejas Si te alejas Si te alejas Me voy a morir Quiero sentir ese fuego Quiero volverme en tu fuego La canción desde el cielo Aquí Quiero sentir ese fuego Quiero volverme en tu fuego La canción desde el cielo Aquí La, 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 la Bueno y un saludo muy cordial A los pastores Omar Padrón Que Garfunzeca Reciba De Adonai Quiero sentir ese fuego Quiero volverme en tu fuego La canción desde el cielo Aquí Quiero sentir ese fuego Quiero volverme en tu fuego La canción desde el cielo Aquí La, 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 la En este día hermoso, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores En este día hermoso, venimos a cantar A quien merece la honra, toda gloria y majestad En este día hermoso, venimos a cantar A quien merece la honra, toda gloria y majestad El héroe es tu rey, nuestro salvador Que hace muchos años no da de su amor El héroe es tu rey, nuestro salvador Que hace muchos años no da de su amor Él está aquí, en este día hermoso Él no da su amor, paz y mucho gozo Él está aquí, en este día hermoso Él no da su amor, paz y mucho gozo Él es nuestro rey, nuestro salvador Que hace muchos años no da de su amor Él es nuestro rey, nuestro salvador Y hace muchos años no da de su amor En este día hermoso, venimos a cantar A quien merece la honra, toda gloria y majestad En este día hermoso, venimos a cantar A quien merece la honra, toda gloria y majestad Él es nuestro rey, nuestro salvador Que hace muchos años no da de su amor Él es nuestro rey, nuestro salvador Que hace muchos años no da de su amor Lo que la droga destruye, Jesucristo lo reconstruye Porque Él vive y reina para siempre ¡Gloria! 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 El héroe, nuestro rey, nuestro salvador El héroe, nuestro rey, nuestro salvador Que hace muchos años no da de su amor El héroe, nuestro rey, nuestro salvador Que hace muchos años no da de su amor Libre, tú me sientes libre Libre, tú me sientes libre, libre, señora de luna Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me sientes libre Tú me sientes libre, libre, señora de luna Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, 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 libre por tu amor Libre, libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Bueno Y esto va Para mi hermano y amigo Jorge Romero Y sigue Enri Oropesa Con las plantas y la tierra Isla Para mi rato Con las plantas y la tierra Quase La habitación Continuar Kit Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder La bendición en el nombre de Jesús y atamos al hombre fuerte Dios por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Yo soy la vis verdadera, mi Padre es el labrador Yo soy la vis verdadera, mi Padre es el labrador Todo pampano que en mí no lleve truto, será cortado y echado al fuego Todo pampano que en mí no lleve truto ¡Aleluya! 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 Yo soy la vis verdadera, mi Padre es el labrador Yo soy la vis verdadera, mi Padre es el labrador Todo pampano que en mí no lleve truto, y echado al fuego Todo pampano que en mí no lleve truto, será cortado y echado al fuego Te oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven Te oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven Te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel Te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel Yo no quiero rezo, yo no quiero vela, yo no quiero nada Cuando yo me muera, yo tengo la guía, yo tengo mi luz Yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré Con Cristo Jesús Te oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven Te oídas, te había oído, gloria a Dios ¡Aleluya! Te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel Te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel Vamos a batir las palmas, vamos a alabar a Dios Vamos a batir las palmas en esta noche con gusto Con alegría, alegría Vamos a batir las palmas, vamos a alabar a Dios Vamos a batir las palmas, vamos a alabar a Dios Alabando, alabando, alabando Dios Alabando, alabando Dios A lo que se mueva en esta noche con toda libertad A lo que se mueva en tu vida en esta noche, hermano, a lo que se mueva De la libertad en tu vida, de la libertad, de la libertad, de la libertad Pero déjalo que se mueva, déjalo que se mueva en tu corazón Que se mueva, en tu corazón, que se mueva Que se mueva, en tu corazón, que se mueva, en tu corazón Sí, señor, aleluya en tu corazón se va a mover en esta noche Y de dar libertad en esta noche se va a mover, aleluya, gloria ¡Pero dale libertad! ¡Pero dale libertad! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Se va a mover en tu vida en esta noche! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! El viene, el viene y nadie lo detiene El viene, el viene y nadie lo detiene ¡Que viva Jehová! ¡Vamos a levantar la mano arriba! ¡Aleluya! ¡Vamos a levantar la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Espíritu Santo Te serás persona De la Trinidad Te serás persona De la Trinidad Dale la Bienvenida ahora Ahora, dale la Bienvenida ahora Ahora, dale la Bienvenida ahora Los albino Los albino Dios se lo pinto Aleluya, pero dale libertad, pero dale libertad, pero dale libertad en tu corazón. Que se mueva, corazón, en tu corazón, en tu corazón. ¿A dónde se va a mover, a dónde se va a mover, a dónde se va a mover el Espíritu Santo en este nuestro? ¿A dónde se va a mover? ¿A dónde se va a mover? Luria, sí. Luria, 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 Luria. Pero dale libertad, pero dale libertad Vamos a batir la palma, vamos a alabar a Dios Vamos a batir la palma, vamos a alabar a Dios Necesitamos poder de arriba, de arriba, de arriba Necesitamos poder de arriba, de arriba, de arriba, de arriba Necesitamos poder de arriba, para que haya liberación en tu vida en esta noche ¡Para que haya libertad! ¡Gracias, aleluya en tu vida en esta noche! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Trabajando! ¡Sí! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Pero dale libertad! 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 ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 ¡Ale Paseate Nazareno 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 Pase 칸 Paseate Nazareno Paseите Nazareno Alabando a Dios 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 A Jesús Alabando a Dios 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 Mi vida Alabando a Dios Alabando a Dios Alabando a Dios Alabando a Dios Alabando a Dios